Y con show Latino Esa no juegue Mejor estas con mucho sabor Cabrón ¿Vos a la buen no es? No se como se entregan las vestidas de esta forma y sale Así En mi tiempo mi canal yo era decente y muy formal Fuiste pachuco Te regañaba Bailabas bambú Y recordarlo No se como se entregan las vestidas de esta forma y salir Así En mi tiempo todos los ríos se bañaban con cabón Fuiste pachuco Te regañaba Bailabas bambú Y recordarlo No se como se entregan las vestidas de esta forma y salir Así En mi tiempo todas las mujeres eran serias, no había luz Fuiste pachuco Te regañaba Bailabas bambú Y es que recordarlo César rosas Bailabas bambú Bailabas bambú Toma Toma Ese meneíto Ese meneíto Ese meneíto 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 Yo tengo un novio Yo tengo un novio Yo tengo un novio Que me lleva a la valla Que me dice mi amiga Que me dice que calor Que calor Que calor Tengo Que guapo soy Que tipo tengo Toma Que toma Toma, que 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 mueve la golita como Chikatana A mover el cubo Muove la colita como chica tana Si, si, si Chica tana Si, si, si Chica tana A mover el cubo ¡A mover el cubo, a mover el cubo! ¡A mover el cubo, a mover el cubo!